Fiesta que esta gestión y que con su presidente también de la comisión la han revalorizado y para nosotros es un orgullo que la provincia tenga una fiesta de este nivel un producto tan importante para todos los misioneros con tanta identidad como te decía y que más allá del atractivo turístico que significa tiene un valor cultural también muy fuerte para todos los misioneros así que contento, feliz, agradecido y felicitando a la comisión al intendente por este gran esfuerzo que han hecho sé el trabajo que ha hecho Germán desde el minuto cero de que asumió pensando en la fiesta y bueno, la pandemia hizo ese paréntesis que detuvo todo, pero volvimos y volvimos con todo volvimos con muchas ganas, con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir trabajando Durante la pandemia la VED fue justamente el turismo interno, intraprovincia ¿esto ayuda mucho también como para seguir fortaleciendo ese tipo de turismo? Sin duda, sin duda que ayuda y muchísimo hemos también durante la pandemia redescubierto nuevos productos y bueno, y eso han sido también los productores de té que han abierto al turismo y que hoy hacen la experiencia de té en donde pueden visitar los turistas las distintas empresas, pueden recorrerla tenemos experiencias de té en distintas partes de la provincia de Misiones pero sin duda de que el epicentro se da acá en Campoviera, en Oberay en toda la zona centro, así que bueno, me parece que como decía hoy más allá de lo que significa para los misioneros es un festival que se tiene que ir instalando nuevamente en la agenda nacional y en la agenda internacional Gracias